Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, hoy vamos a ver Monta de perros Pues mis amigos, el día de hoy ya tenía un buen rato que no salía el buen gordo en el canal y vean con quién estamos Está el gordo y el buen Hans, ¿cómo estás Hans? Miren, aquí está el gordito y mi gordo gordito, hermoso Ya tenía rato que no salías en el canal, ¿verdad güey? Aquí está el gordo, mis amigos ¿Y qué creen? Que el día de hoy me llamó el buen Hans y me dijo, ¿qué crees Mario? Mis perritas ya están en celo, ¿verdad? Así es, así es ¡Qué pedo pinche gordo! ¿Qué traes? Este, ya las hembras están en su óptima calidad de reproducción, están listas para reproducirse, ya que empezaron su celo hace cinco días Ok Se terminó con una progesterona para saber su pico de ovulación y empezar a reproducirlas Así es, mis amigos Así que el día de hoy, mis amigos van a ver cuál es el proceso de reproducción específico de la raza Bulldog francés, mis amigos Así que no se pierdan este visito ya que, si ustedes no saben pues la reproducción de este tipo de razas no es tan convencional como cualquier otro tipo de raza que es principalmente en montas normales, ¿verdad? Así es, para esta raza conocemos tres tipos de reproducción Ajá Que es esta inseminación intrauterina Ajá o implante intrauterino que es hacer una incisión exponerla el útero de la perra e inyectar directamente el semen Ok para cualquier enfermedad veneria Sí, sí, sí Tenemos la inseminación artificial que es por medio de una pajilla introducimos el semen hasta el útero Tenemos otro tipo que es inseminación intrauterina por endoscopio Ah, ok Entonces con un endoscopio introducimos la pajilla directo al útero y introducimos el semen Ok Y en esta ocasión ¿Cuál va a ser la técnica que vas a usar para la inseminación de las perritas? Ah, vamos a usar inseminación por pajilla Por pajilla Intrauterina Así es ¿Qué viene siendo como compuipeta? Así es Utilizado con una pipeta flexible de punta redonda donde introducimos el semen por medio de la pajilla hacia el útero Ok mis amigos si ustedes tienen planeado alguna reproducción no nada más de este perro sino con otro tipo de razas o sea aquí el Hans es el indicado ya que es un experto en el tema Así es así es tengo ahorita estoy terminando la maestría de genética y reproducción Ok en la UNAM y estamos dando diplomados de genética y reproducción canina para criadores especializados y miembros de la federación canófila también vamos a empezar a dar tips y problemas recurrentes en la reproducción de la raza Perfecto mis amigos recuerden ustedes si también tienen alguna perrita francés que quieran montar este gordito pues es un gran ejemplar si es que ustedes quieren un macho reproductor ¿no es así en buen hands? Así es por las líneas de sangre que trae es un perro muy limpio en cuanto a salud muy puro muy buen comportamiento es un excelente reproductor como ya lo hemos visto muy buena calidad de semen y es este lo que lo que buscamos ¿no? prácticamente que sea un perro pegado al estándar racial un perro que cumpla con tanto lo psicológico el fenotipo y genotipo y la calidad de la raza Excelente algún modo de contacto donde se puedan contactar contigo no nada más para lo que es la reproducción sino también para adquirir ejemplares ejemplares y cuestiones médicas de los cachorros Así es claro que sí sin ningún problema tengo mi número de whatsapp que es el 55 83 81 92 25 y ahí estamos las 24 horas para atenderles hacemos consultas a domicilio y atendemos especialmente cualquier tipo de problema dermatológico reproductivo cualquier problema referido hacia la raza bulldog francés y bulldog inglés aparte de otras razas ¿verdad? aparte de otras razas ahorita estamos incorporándonos en el estudio médico del Dash Hound ¿cuál es ese? el salchicha hoy mis amigos ahorita el buen Hans nos va a mostrar unos perros salchichas que acaba de adquirir que la verdad están bien hermosos así que no se pueden perder este video pues mis amigos el día de hoy ya se cansó el gordo hijo de la roña gordo ¿eh? ¿quién te manda estar tan pinche gordo wey? el día de hoy vamos a ver cómo se lleva a cabo la reproducción del gordo bueno de la raza bulldog francés y hay que hacer su al gordo así que no se lo pierdan mis amigos ya estamos aquí en el momento gozoso del gordo en la extracción en la extracción lamentablemente mis amigos pues ustedes como saben esta raza pues es más difícil lo que es la reproducción la monta ¿verdad? así es normalmente es mucho mejor este en esta raza es muy común que se den las piometras ajá ¿qué significa eso? eh infecciones en el útero se tiene la pus y pierden el útero muchos doctores no la han podido rescatar porque utilizan este ajá utilizan este hormonas pinche gordo ya bien que sabe desde la mano ya jajajaja utilizan hormonas ajá entonces al utilizar hormonas pues este voy a decir que el problema de la piometra es un problema hormonal ok para utilizar hormonas pues todavía dañan más el problema que ya está causado ok aquí existe la brucelosis o el contacto ok muchos perros que vienen del campo todo eso contienen brucelosis ok entonces este al cruzar con perras se infectan y lo que produce la brucelosis es que pueden tener cachorros pero salen deformes o quedan estériles las perras o abortan y abortan y abortan los cachorros ok esta es la forma más este fácil para recolectar semen y más segura y más segura tanto para el perro como la perra así es exacto entonces ya que extrajimos una muy buena cantidad ajá no me gusta extraer más cantidad de más ajá ¿por qué? porque lo que pasa es que secamos los testículos para la siguiente monta ok entonces me gusta nada más extraer lo que es el cerne prácticamente y el líquido espermático dejarlo ya ok perfecto mis amigos aquí está el jugo del gordo gordo andas bien pinche jugoso ve nada más vean ahí está ahí está mis amigos vamos a probarlo a ver qué tal está ah no se crean no se crean aquí están las bendiciones del gordo y ahorita es momento de ¿qué procede Hans? cuéntanos vamos a recolectar el semen ajá utilizamos una jeringa especial que trae como un tipo de rejita microscópica que lo que ayuda es quitar las partículas que no queremos ok aquí ya está le conectamos ahorita igual vamos a hacer una muestra y se las vamos a mostrar mis amigos para que vean la calidad ¿cómo sabes que un esperma es de calidad ni buen Hans? por metro metro cúbico de esperma debe de haber un conteo en las paredes de 3 a 5 eso quiere decir que tenemos de 3 a 5 millones por gota ahí está mis amigos vean en el microscopio se alcanza a notar todo ahorita les vamos a pasar unas tomas para que vean la cantidad de espermatozoides que tiene el gordito ¿no? ¿cómo lo ves? cuéntanos ¿qué observas a simple vista mi buen Hans? se tiene muy buena motibilidad se alcanzan a distinguir las colas ok es muy importante y las cabezas perfecto un buen semen tiene el gordo así es aquí estamos ya preparando la pajilla para introducir hacia la perra ok vamos a aventar una medida de semen ajá para que ya esté introducida en la pajilla y ya podamos empezar a inseminar perfecto listo esta de aquí ¿cómo se llama? Martina Martina ¿qué tipo de coloración es? red faun red faun es una red faun ok es cría de nosotros sí ella trae pura victor y son simongus ok entonces ahí se introduce se introduce la pajilla en esta zona no utiliza ningún tipo de lubricante ajá porque utiliza el mismo lubricante ajá vaginal de la perra ya que está en celo ¿no? así es ¿por qué no utiliza? porque hay lubricantes que quieran a matar el esperma aunque digan que no ajá no tiene ningún problema en cuanto al esperma pero no me gusta utilizarlo tiene que ser de la forma más natural entonces tú ya tienes como que la medida de hasta dónde tiene que llegar la así es ahorita la estamos introduciendo poco a poco para no lastimar ok ok nos introducimos ajá reconozco la base del útero ajá del cervix un servicio como este más o menos ¿cuánto viene siendo el costo? cobro 450 por inseminación ajá normalmente hago 3 a 4 inseminaciones ok y en cada inseminación ese es el costo así es perfecto y la medida de la progesterona ¿cuánto guay? la progesterona tiene un costo con el laboratorio de 550 ok o sea que prácticamente vendría siendo casi mil pesos de una de una inseminación cuando ya sabes que tú que estás lista así es si normalmente antes de la inseminación ajá utilizamos este progesterona si hacemos uno a dos ok el número de niveles de progesterona si y posteriormente ya este ya la listo mis amigos ya quedó la inseminación tuve que apoyar un poco a Hans porque Martina ya se estaba moviendo ¿verdad? así es ahora ya nada más haces un pequeño masaje para que baje todo bien así es para que se estimule a la contracción hacia el cervix ajá y absorba más el esperbo perfecto Martina ¿eh? ¿qué tal? ¿qué tal este servicio premio? ya quedaste ya quedaste lista ¿eh? ahí está una buena inseminación pues no arrojas M ni gotas M nada de nada dicen que quedó todo adentro en el útero ¿esto es dos o tres veces? eh regularmente cuatro veces cuatro veces cuatro veces para asegurar así es una vez que ya este has hecho ese proceso cuando te das cuenta que realmente la perra ya sí quedó cargada a partir de la segunda inseminación haces cuanto de 35 días para hacer un ultrasonido ok ok y asegurarte cuántos corazones y cuántas bolsas en una vez hay ok de todas maneras hay señales físicas que te pueden determinar que sí quedó así es pero también son confundibles porque hay embarazos psicológicos o la gestación aunque es inflamación de pechos de pechos engorda engorda y crecimiento de leche en las glándulas así aunque no esté embarazada entonces para distinguirlos un embarazo no tiene leche en las glándulas hasta después del parto ah ok en una pseudo gestación si la presento ok esta mis amigos es la manera menos invasiva que hay para la reproducción la reproducción verdad así es porque las otras si hay que hacer como unas pequeñas incisiones así es la abdominal de uno a dos centímetros para extraer lo que es las trompas de falofio o el útero y inyectar directamente el cerebro perfecto pues ahí está ya está Martina y ahora mis amigos les vamos a mostrar los pequeños salchichas que hay aquí con el buen Hans para que vean la calidad de las salchichas están increíbles seguramente van a quedar bien enamorados así que vamos a verlos mi buen Hans cuéntanos quien es este briboncillo es un Dash Hound es un Isabela Antan el color así se denomina este hicimos hace poco una sociedad con mi amigo del criadero el Sotikentekentklub este estrella por este Whiskyluka es un excelente criador de Dash Hounds ahorita estamos en sociedad con su criadero el tanto tiene ejemplares míos franceses como ya tengo ejemplares suyos de Dash Hound entonces estamos haciendo una sociedad para empezar a nosotros a reproducir y a criar esta hermosa raza del Dash Hound vean nada más mis amigos literalmente un salchicha caliente vean perro salchicha perro salchicha pero este no está gordo no 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 este está perfecto es que así va la canción vean nada más no y brinca como si fuese un conejo vean nada más el tamaño ese es que Isabelino Isabela Antan este lo mandaron a través de Colombia vean nada más que chulada ¿cuánto tiene este? tiene un año y medio dos años me parece aproximadamente vean nada más que chulada y tú en base de la experiencia que has tenido en este corto tiempo con las salchillas ¿cómo ves su carácter? muy dócil muy noble muy amable muy tranquilo o sea son perros muy sociales y muy apegados a su dueño muy protectores también vean nada más vean nada más que chulada entonces si ustedes quisieran también una monta de este también está disponible así es él está disponible para cualquier ejemplar es de Sharmor Standard es Isabel es un excelente portador de genes y de estructura ahorita les vamos a mostrar uno de sus hijos que es un Isabel Merle Antan ok y también vamos a tener posteriormente próxima camada de Dash House nuestra primer camada si también vimos por ahí una perrita que tiene ya está bien cargada está a punto de reventar así que próximamente también va a haber cachorros ya disponibles de esta casa así es así es lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un apartado vamos a abrir tres lugares para la gente que esté interesada en adquirir un Dash House ok para adquirirlos obviamente no van a ser un precio accesible van a tener un costo intermedio no van a tener caro tampoco pero porque el precio por la calidad ajá por la garantía de salud que brindamos un año y por este el perro y la genética que el perro sea social y que sea lo que busca porque mucha gente compra con los llamados perreros ajá perros que los compran no sé un promedio de 15 a 25 mil pesos lo que te vendría saliendo con un criador profesional ajá y a las dos semanas empiezan con enfermedades hay veces que termina falleciendo el perro o deja de eso que inclusive los tienes de cachorros y parecen un tipo de raza y ya cuando crecen cambian totalmente así es exactamente o muchas veces tienen problemas ¿no? de salud en el pro de su crecimiento amigos aquí en Hans ya se volvió loco estamos haciendo brujería vean nada más vean nada más señores jajajaja la televisación rápida ¿no hay buen Hans? así es ya para asegurarse que no hay ningún una bacteria o ningún virus que afecte a nuestro ejemplar ajá ya que apenas tiene una vacuna ok y tiene dos un mes y medio dos meses con Dios de edad perfecto miren mis amigos vean nada más qué hermosura vean está precioso Hans ¿es el machito? así es es hijo de Coco vean nada más qué chulada de perrito mis amigos vean nada más uy está hermosa a ver Hans lo quiero cargar agárrame aquí la cámara vamos a cargarlo vean nada más mis amigos vean vean qué dulzura de cachorrito está bien precioso ¿verdad? por favor no perdón pícale la pantalla o le déla vean nada más ¿cuánto tiene Hans? él tiene casi los dos meses cumplidos ajá es un Isabela Merle ajá es hijo de Coco de nuestro uno de nuestros mejores reproductores vean nada más mis amigos está hermoso Hans ¿eh? ¿este está disponible? ¿te lo vas a quedar? ¿cuál es el plan con él? no, este está disponible para este venta ok para cualquiera que quiera adquirir un dashcam de estos colores de esta calidad está disponible ya que yo me estoy quedando también otros que se crían no, no había visto un salchichita de esta coloración la verdad es que ya verlo en persona está impresionante vean nada más vean qué chulo este color porque casi no hay muchas personas que reproduzcan que reproduzcan el dashcam de calidad normalmente el dashcam de calidad tiene estos colores en su stand no hombre está precioso ¿eh? está increíble está bien bonito ¿eh? vean, vean bien juguetón el canijo vean, vean, vean nada más lo importante y esto habla de un perro sano ajá y de calidad de su comportamiento vean nada más si bien juguetón ¿eh? dos meses y ya anda bien activo el canijo ya, ya come sus croquetitas eso, caramba sus vitaminas y este ¿tú ya lo entregas con todas las vacunaciones? así es lo he entregado con su completo carnet de vacunación completo desparasitaciones completas garantía de salud por un año ok aquí atención con nosotros si llegan a ir a alguna otra clínica ya se rompe la garantía de salud tiene que ser atención con nosotros perfecto este en cualquier tipo de enfermedad está hermoso ¿eh? y en cuestión de los cuidados a comparación de un francesito ¿cuál vendría siendo? es la misma es el mismo tipo de cuidado porque son perros de pelo corto igual ajá no necesitan tanto cuidado eso sí desparasitación cada cuatro meses ok posteriormente este también brindan una buena alimentación y vitaminización yo a ellos como son chiquitos les doy compren A y B12 ajá no son las tres que formulamos aquí en la clínica y el colágeno electrolizado para que ellos estén en óptimas condiciones de salud no hombre está precioso pues ya vieron mis amigos si ustedes quieren adquirir ya sea bulldog francés y en este caso también son los salchichas pues pueden acudir aquí con nuestro amigo repítanos tu número de contacto mi buen Hans pues si alguien quiere algún cachorro alguna monta alguna inseminación alguna cesárea algún tema sobre salud de tus cachorros cuál es y dónde te ubicas claro yo me ubico en el metro misterios en el Constantino 292 Colonia Vallejo mi número es 55 83 81 92 25 excelente mis amigos pues ya oyeron aprovechen si ustedes quieren un perro de alta calidad y en excelentes condiciones aquí con nuestro amigo Hans en la veterinaria este Toman Kenner ¿toman? Toman Kenner en la veterinaria Toman Kenner pues amigos en verdad espero les haya gustado este video ya saben que si les gustó nos pueden regalar un exquisito like se pueden suscribir recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima ¡Gracias!